Perfecto, nosotros adelanto de vacaciones de invierno. Diez años y los festejan con nosotros. Muchísimas gracias. ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! Muchísimas gracias. A ver, sí, lo primero, esta cuestión de... la multinacionalidad de la banda, del trío. Sí, claro, es un proyecto argentino-brasileño. Así que estamos, ya venimos así, un poquito bien sudamericanos. Pero, ¿se conocieron cómo acá, allá, dónde, vacaciones, playa? Hacéme la vieja. Ok. Hollywood, esté mi amor, me la viste. Sudamericano y federal. Corría el año 1900... No, ellos se conocieron, así para que tengan un poco de Hollywood, porque son pareja ellos, y se conocieron en clases de danza a primera vista. Bien. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y después nos conocimos los tres, ejerciendo la docencia en el nivel inicial, acá en Buenos Aires. Yo soy de Santa Fe, ella es con Urbano, y el amigo de Sao Pablo. Bueno, me sirve entonces, para que vos nos cuentes, desde Brasil, nosotros, la rivalidad y el tema, y vamos de vacaciones, y vienen para acá y nos encontramos. Pero digo, la composición para las infancias. Yo lo jorobaba recién con el tema de un reggae, y uno diría, ¿por qué no un chico no le enseña, a un chico le enseña, no importa, digo, música folclórica caribeña jamaicana? Sí. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Sí, incluso se te va a dormir. Claro, va a descansar. Lo más probable es que se culturice, claro, por supuesto, que diga, esto es maravilloso. Ahora, digo, por las temáticas, ¿no? Digo, el medio ambiente, y los techos de cristal, y las igualdades, y el te escucho, y las posibilidades que tienen uno y otro. Ahí es para inspeccionar. ¿Cómo es escribir para chicos y para chicas hoy, de edades de infancia? En realidad es estar atento y atentas a cómo son los procesos de crecimiento de ellos, ¿no? Y cuál es la sonoridad, cuáles son las temáticas que atraviesan a las infancias en todo su proceso. Y también, en algún punto, es dibujar un poco esa línea que se traza entre la música que es infantil y la música que es para adultos, ¿no? Nosotros hacemos una música que es para toda la familia, teniendo en cuenta que los ritmos no están abocados a un género específico que es para las infancias o para las personas adultas. Queremos que las personas adultas que están criando a esos chicos y chicas, cuando escuchen la música, también se copen, también se entusiasmen y no sea, bueno, el garrón de ir y acompañar a los niños y a las niñas a tal espectáculo o escuchar una canción que no tiene que ver tampoco con esa totalidad de la familia. Sí, frutable. Inclusive, también tratamos de, si bien tratamos de rescatar cuestiones folclóricas como palabras, ¿no? Como oculturas o ritmos también, a la música y al género lo tomamos también bastante de una manera lúdica. Entonces, entramos y salimos, no somos, jugamos también con el lenguaje musical, nos gusta eso, con la palabra, con la sonoridad. Y es más fácil a veces, ¿no? Para interactuar. Es una herramienta más. No quiero decir más fácil, pero es una herramienta más. Yo te puedo enseñar un invento. Dos más dos, cuatro. Pero si te digo, dos más. Y entra, uy, y son la cosa. Y me dice, bueno, me estás sorprendiendo. ¿Qué sé yo? Sí, sí. Bueno, chicos, dijimos adelanto de vacaciones de invierno. Tenemos programadas vacaciones de invierno. Sí, claro. ¿Dónde? ¡Mándame la ubicación! Ahora en Calle Corrientes, ¿no? El caso, en Calle Corrientes. Ahora este fin de semana, 13 y 14, doble función en el Teatro Metropolitan. Después nos vamos, estuvimos el fin de semana pasado en Córdoba y Santa Fe. Y ahora hacemos Buenos Aires, el 20 Rosario, el 21 La Plata. Y después volvemos a Buenos Aires. Nombramos a la tiquetera, que es la que se encarga de que nosotros seamos artistas. Exactamente. Que la gente compre las entradas. Sí, no, y también que pueden conseguir los tickets en nuestras plataformas. Bien, perfecto. En Instagram, en Facebook, arroba pin.pau. Exacto. Pin.pau. Exactamente, en Instagram. Y en Facebook, arroba pin.pau. Chicos, mil gracias por visitar, pero queremos escucharlos, por supuesto. Mil gracias por un feriado, hacerse tiempito para venir a tocar con nosotros. Gracias. Bien, nosotros nos vamos, pero nos vamos musicalmente con ellos. Los invitamos a que se queden con Brenda Brecher y con toda la programación en vivo que tenemos preparada para ustedes aquí en el Canal de la Ciudad. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, nos volvemos a encontrar en este gran show que hoy cierra pin.pau y que se llama Hoy nos toca. ¡Vamos! 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 Leyo, leyo, laeya, laeya. Leyo, leyo, laeya. Viento del norte, coati, corre pa'l río. El yacare no se mueve, es un humín. Pisa la vieja charara, en la tacuara se apura el cururu. ¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboretas? Al acecho viene el yaguarete Viento del norte ecuático, repa el río El yacareno se mueve y el yurumi Pisa la vieja charara, en la tacuara se apura el cururu ¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboretas? Al acecho viene el yaguarete Cururu, charara, jacare Cururu, charara, yurumi Paraná, paraíto, saigo Me voy, me voy, Paraná, para Cacati Me voy, me voy, Paraná, Itatijapeju Me voy, me voy, Paraná Paraná, Itatijapeju Paraná, Itatijapeju Paraná, itatijapeju